Palabra de Dios en la Carta a los Filipenses en el capítulo segundo Por tanto yo os pido por el estímulo de vivir en Cristo por el consuelo del amor por la comunión en el Espíritu por la entrañable compasión que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir con un mismo amor un mismo espíritu unos mismos sentimientos nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás sentir entre vosotros lo mismo que Cristo el cual siendo de condición divina no hizo hablar de ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre gracias Señor por tu palabra que tanta luz nos comunica y tanta fuerza también nos depara gracias Jesús por tu humildad porque no buscaste vanagloria sino la de tu Padre te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz y por eso ha sido exaltado y ha sido proclamado proclamado por el Padre Señor con mucha alegría en este momento Jesús proclamamos tu señorío eres el Señor el Señor de la gloria el Señor de la historia el Señor de cada uno de nosotros el Señor de todo el universo envíanos Señor la luz de tu Espíritu úngenos con Él que Él obre nuestros entendimientos y en nuestras voluntades y nos muestre Señor lo que más necesitamos aprender aceptar y hacer en este momento para que tu plan de santificación se cumpla en cada uno de nosotros gracias Señor vamos a complementar este tema de la paz que el Señor quiere darnos al derribar los muros de separación que se han levantado entre nosotros y Él entre nosotros y muchas personas con el enfoque de la humildad como la virtud necesaria para que no se levanten estos muros o para que puedan destruirse con la acción amorosa del Espíritu Santo la soberbia es la raíz de todos los males nos dice la palabra de Dios como a su vez la humildad es el cimiento insustituible para que el edificio de la perfección tenga solidez cuando uno va a buscar la razón de tantas reacciones de tantas aptitudes que tenemos de resentimiento de odio de crítica encontramos que la palabra es orgullo es el amor desordenado de sí mismo es la vana gloria psicológicamente sabemos que la mayor necesidad de la persona humana es amarse aceptarse celebrar con alegría la obra que el Señor ha hecho en ella y glorificar al Señor precisamente por esto decir como María mi alma glorifica al Señor mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso me llamarán bienaventuradas las generaciones María es la persona que descubre las riquezas que el Señor ha depositado en ella y lo glorifica y le da gracias por esto porque la humildad no es negar la obra del Señor en nosotros esa sería una mentira Dios no ha hecho seres inútiles Dios no ha hecho seres miserables en cada uno ha depositado grandes tesoros manifestaciones de su amor de su paternidad de su ternura la persona humilde reconoce lo que el Señor ha hecho en ella y lo bendice y vive agradecida y vive feliz y desea constantemente servir a ese Señor que ha sido tan bueno con ella el orgullo es todo lo contrario el orgullo es buscar una gloria que pertenece solamente al Señor es buscar una alabanza que solamente debe tributarse al Señor es creer que uno es la fuente de esas cualidades es atribuirse cualidades que no tiene es no admitir los defectos que tiene es enojarse por las limitaciones que posee este orgullo esta banal gloria es la que va causando precisamente estos muros de separación la persona dominada por el orgullo se resiente por todo va rumiando después la ofensa y la va agrandando está hundiendo más la espina para que la hiera más está buscando la manera de desquitarse de vengarse busca destruir con actitudes y con palabras a la persona que la ha ofendido o que cree que la ha ofendido es el orgullo el que va realizando esta construcción de muros que nos van separando del Señor de los demás y que nos van privando del don maravilloso de la paz el apóstol nos muestra ahora cuál debe ser nuestra actitud para poder crecer el amor para poder evitar estos muros o facilitar su destrucción nos dice nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás la síntesis maravillosa de vida de austeridad en el clima de humildad para poder verdaderamente crecer en la santidad ¿cuántas cosas hacemos nosotros a veces por rivalidad por vanagloria? ¿cuántas veces el móvil a veces de cosas difíciles es precisamente dominar aparecer a parecer mejor que otra persona recibir alabanza humana? ¿cuántos esfuerzos se hacen para conseguir una gloria tan transitoria para tener la satisfacción de haber derrotado a otro de ser el primero? es conveniente revisar los mismos apostolados la misma labor que hace uno para ver si está animada por la gloria del Señor o son móviles de esta índole de revalidad de lucha de envidia de vanagloria los que nos impulsan a determinados apostolados a veces aparentemente heroicos pero que no tienen el móvil de la gloria del Señor sino de nuestra gloria Señor usa en el Evangelio una frase repetidas veces que debe preocuparnos cuando habla de la manera como actuaban los fariseos movidos por el orgullo cuando oraban cuando ayunaban cuando daban limosna cuando hacían acciones de suyo buenas pero que eran malas por el móvil la vanagloria dice ya recibieron su galardón uno puede hacer obras externamente admirables largas oraciones muchas limosnas ayunos apostolados intensos al final de ellos el Señor puede decirnos ya recibiste el galardón solamente es galardonada la acción que se hace por amor al Señor solamente es galardonada la acción que se hace como servicio al Señor la acción que se hace para buscar beneficio alabanza triunfo personal recibe el galardón precisamente en eso en la alabanza de los demás en la gloria que tributan los demás en el triunfo que se saborea sobre el otro en el evangelio de hoy el Señor nos dice que debemos ser siervos que convencidos de que todo viene de él se llamen inútiles decir siervos inútiles somos hemos hecho lo que se nos había ordenado la posición auténtica en el servicio del Señor es esa experimentar interiormente con la luz del Espíritu nuestra realidad de siervos del único Señor que es Jesús Jesús ha sido proclamado Señor por el Padre como acabamos de oírlo porque él se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz el Padre lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre y lo ha proclamado Señor así premia Dios al humilde a Jesús que se hace humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo exalta y lo coloca por encima de todos es el Señor María la esclava del Señor es exaltada a la dignidad más grande después de la de Cristo Jesús cumple siempre aquellas palabras el que se humilla será exaltado el que se ensalza será humillado muy conveniente revisar los móviles profundos que tenemos en nuestra vida aún en el campo apostólico para ver si son los de la gloria del Señor el servicio humilde del Señor o son la vanagloria la rivalidad el deseo de ocupar el primer puesto solamente en el primer caso cuando buscamos la gloria del Señor lo tendremos a él como galardón la maravilla del Señor es que él no da galardón sino que se da como premio yo seré tu galardón grande en demasía ya lo dijo Abraham y lo dice a cada uno de sus hijos la maravilla del Señor es que él no da herencia él se da en herencia herederos de Dios dice San Pablo pidamos hoy en este retiro la gracia de no buscar en nuestra vida de entrega cosas tan pequeñitas como son el aplauso la admiración la alabanza humanas esto está muy en nuestro interior y por eso tenemos que estar rectificando la brújula necesitamos descubrir con la luz del Espíritu los móviles mundanos carnales en el lenguaje de San Pablo que nos están impulsando en la misma acción del bien para corregir rectificar y decirle al Señor quiero tu gloria no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria cuando uno lee en el Santo Evangelio los sentimientos que animaron a Jesús San Pablo nos dice hoy que tengamos los mismos sentimientos de Cristo encuentra que lo que a él lo movió fue exclusivamente la búsqueda de la gloria del Padre yo no busco mi gloria sino la gloria de aquel que me ha enviado yo honro al Padre y puede decir en el discurso de la cena Padre yo te he glorificado sobre la tierra ojalá una de las peticiones que le hagamos al Señor sea esa no me des gloria aquí no me des gloria humana Señor la gloria humana no hace sino perjudicar y damos la gracia de buscar en todo únicamente la gloria del Señor y de rectificar nuestras intenciones cuando nos demos cuenta de que allá interiormente el móvil profundo es el orgullo la vanagloria la rivalidad el deseo de triunfar todo debemos hacerlo nos dice San Pablo con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo el espíritu del Evangelio es totalmente opuesto al espíritu del mundo por eso es tan difícil de aceptar y de comprender muchas veces ustedes estudian la humanidad y ven como el móvil de esa humanidad en general es llegar a la cumbre ocupar el primer puesto ser cada uno superior a los demás dejar a los otros postrados en el camino para llegar a la cumbre seguirse una corona y decir yo soy el príncipe yo soy el rey ese es el término que se usa lo que vamos a oír ahora por ejemplo en el en lo de la trova por ejemplo ahí uno de ellos fue proclamado y coronado el rey de la trova en la canción en la canción mexicana aparece el término yo soy el rey que canta mejor que domina más la palabra rey o príncipe o presidente o jefe es la misma en el fondo es la que expresa el deseo de la persona de ocupar el primer puesto el señor en el evangelio le dice a sus discípulos que no busquen el primer puesto sino el último que hay esa tendencia natural a buscar lo primero y uno puede en su misma comunidad en su mismo sacerdocio estar anhelando puestos y puestos subir y subir y estar actuando allí con un criterio carnal que no es el del señor esto es más importante de lo que nos suponemos y más difícil en la práctica también de lo que a primera vista se cree ya vemos como el señor apenas logró corregir esa tendencia de sus discípulos a ocupar el primer puesto cuando les comunicó su espíritu es lamentable ver como aún después de la resurrección poco antes de la ascensión los apóstoles están preocupados todavía por el reino terreno es ahora señor cuando vas a restablecer el reino de Israel ya recordamos como la esposa de Sebedeo se acerca un día a Jesús para hacerle una súplica que sus dos hijos ocupen los dos primeros puestos en el reino que el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda era toda esa mentalidad de reino temporal de supremacía la que estaba animando a estos apóstoles los que habían oído hablar a Cristo los que habían presenciado sus milagros los que habían comprobado su resurrección solamente cuando el espíritu del señor los llena en Pentecostés dejan de preocuparse por el reino temporal ya no piensan en ocupar allí los primeros puestos y se dedican únicamente a buscar el reino del señor la gran pregunta que debemos formularnos es esta busco el reino de Dios o estoy buscando mi pequeño reino la norma del señor es buscar primero el reino de Dios y su justicia lo demás vendrá por añadidura para eso estamos para buscar el reino del señor pero cuando menos lo pensamos estamos construyendo un pequeño reino estamos buscando súbditos para ese pequeño reino considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo el orgullo nos lleva siempre a pensar que somos mejores el orgullo nos lleva a buscar defectos en los demás para que vaya creciendo nuestro pequeño ídolo nuestro pequeño reino en la medida en que nosotros nos dediquemos a descubrir valores en los demás aceptaremos en esa medida nosotros encontraremos el camino de glorificar constantemente al señor admirar la obra del señor en los demás es una gran señal de humildad y de madurez cristiana el problema es que cuando la persona no se ama a sí misma se desprecia ha ido adquiriendo una imagen negativa desde la niñez siente una necesidad instintiva de destruir a los demás sufre cuando ve que los demás crecen es una reacción muy explicable la persona que no se ama no puede amar a los demás la que no se aprecia no puede oír que los demás sean apreciados en cambio cuando la persona va creciendo espiritualmente se va convirtiendo en alabanza del señor goza cuando descubre cualidades en los demás la envidia es el pesar del bien ajeno una definición muy sabia del padre Astete cuando uno no está amando al señor en los demás está sufriendo por las cualidades que descubren los demás vive con constante pesar y por eso está buscando los peros que disminuyan el aprecio el buen concepto que se ha emitido acerca de otra persona sí pero un pero que va a destruir que va a aminorar ese sufrimiento tremendo del envidioso es ya un castigo desde ahora en cambio la humildad permite a la persona gozar con las cualidades de los demás goza cuando se habla bien de otro bendice al señor por lo que le ha dado a otro le da gracias por su magnificencia con esa persona y está gozando a su vez con todo lo que el señor ha puesto en ella ¿cuántas veces nosotros sufrimos porque los demás triunfan porque los demás son exaltados porque los demás van más lejos en la escala humana si tuviésemos los sentimientos de Cristo gozaríamos con todo esto pero gozaríamos porque vivimos felices con lo que somos con lo que el señor nos ha dado con lo que él lo ha orado en nosotros esto es lo único que da felicidad sentirse uno feliz como es donde el señor lo ha puesto con la misión que le ha confiado no estar envidiando a los demás sino amando a los demás y gozando con lo que el señor ha comunicado a los demás y remata san pablo esta norma tan preciosa con estas palabras buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás es tan difícil esto que san pablo escribe en su tiempo que todos buscan lo suyo y no lo de jesucristo buscar el interés de los demás y no su propio interés es de cristianos auténticos es propio de aquellas personas que verdaderamente tienen ya la visión que da el espíritu y obras siempre conducidas por el espíritu buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás aquí nosotros encontramos un texto importantísimo para revisar nuestra conducta en el día de hoy en la manera en que nosotros nos guiemos por el evangelio por la luz del espíritu la medida en que la palabra de Dios sea como dice el salmo luz para nuestros pasos iremos consiguiendo verdadera felicidad iremos adquiriendo paz y al adquirir paz nos iremos sanando interiormente la paz se edifica sobre la humildad la paz se construye sobre el deseo de servir la paz se construye sobre esa visión del amor de Dios que se manifiesta en todos nosotros cuando se presenta la rivalidad viene la guerra y se elevan los muros cuando está presente la humildad desaparece la rivalidad y caen los muros cuando se tiene un mismo amor el amor del espíritu es cuando la paz empieza a reinar entre las personas la paz es la gran realidad en aquellos que están unidos por el amor del espíritu que forman comunidad y amor bajo la acción del espíritu que reciben la acción del espíritu que fructifica en la paz la paz es fruto del espíritu la paz es lo único que da verdadera y profunda felicidad desde ahora el cielo es la plena felicidad porque es la plena paz en el cielo no hay envidias no hay rivalidades no hay deseos de buscar primeros puestos en el cielo no hay sino deseos y alabanza y alabanza constante al amor del Señor en el cielo ya sin envidia todos íbamos a descubrir lo que el Señor hizo en los demás y lo vamos a alabar por todo yo creo que parte del cielo muy importante va a ser leer la historia de las almas la historia del amor de Dios en cada persona y vamos a descubrir todos los valores que el Señor fue poniendo en cada persona aquí nosotros conocemos superficialmente la historia de algunas almas Santa Teresita nos escribió la historia de su alma una historia muy superficial porque la profunda solamente la conoce ella en el cielo conocemos muy poco a los demás allí iremos conociendo y leyendo a lo largo de una eternidad la historia de salvación la historia del amor del Señor a cada persona y esa historia leída ya con la luz del Espíritu será fuente de alabanza claro que la primera historia que vamos a leer es la de nuestra propia alma vivemos lo que vamos a admirar a lo largo de una eternidad va a ser lo que el Señor hizo en su historia de amor en cada uno de nosotros y entonces entonaremos nuestra magnífica dirección de gracias porque en nosotros hizo cosas maravillosas pero después iremos admirando la acción del Señor en los demás y lo iremos glorificando por todos que bueno que empezásemos ya a vivir cielo en ese sentido empezásemos a destruir rivalidades deseo de vanagloria envidias pesar por el bien de los demás nos colocásemos en el puesto auténtico de la humildad considerando superiores a los demás que nos dedicásemos a buscar no nuestro interés sino en la gloria del Señor y el bien de los hermanos eso va a ser el cielo y ese puede ser también ya el comienzo que demos nosotros a ese cielo con una vida profundamente cristiana cuando estamos aquí en el destierro es importantísimo para nosotros ver claro descubrir lo que el Señor verdaderamente ha hecho descubrir nuestra realidad descubrir sus criterios tener como dice San Pablo a continuación los sentimientos de Cristo pensar como ahí pienso San Pablo dice tenemos el pensamiento de Cristo él lo tenía tener la mentalidad de Cristo tener los misterios los criterios de Cristo tener los móviles de Cristo tener los sentimientos de Cristo de Cristo y nos ha de Cristo acerca y strangers o el o